hola chicas y chicos bienvenidos un día más a este su canal en el día de hoy le estoy mostrando estos materiales porque vamos a estar realizando unos arbolitos o pinitos navideño para esta temporada de navidad pues que como ustedes saben ya está cerca y nosotros pues empezamos a darle las ideitas con tiempo para que ustedes vayan adquiriendo sus materiales y puedan hacer sus decoraciones en este caso yo voy a estar utilizando estos pinitos que yo estuve realizando estos son del año pasado y lo vamos a estar reciclando pero en esta ocasión vamos a estar le dando unos toques con estas perlitas y lentejuelas que tengo aquí y lo primero que vamos a estar haciendo es dándole la vuelta a este con estas perlas vamos a estarlo pegando con silicón caliente y lo vamos a pegar en la punta en todo el alrededor para iniciar para que quede bien pegado y no se esté despegando nuestras perlitas esto es súper rápido súper sencillo y son ideas súper fácil y sobre todo económica que es lo más importante a la hora pues de nosotros realizar nuestras manualidades así que yo te invito a que hagas tus propias manualidades que recibe recicles las cosas que ya tú tienes en tu hogar y así pues te ahorre unos pesos entonces vamos a estar pegando nuestras perlas así usted le hace el diseño que usted quiera yo solamente le doy las ideas ya usted luego pues usted le hace su diseño como usted quiera y de la forma que usted más le guste yo lo voy a estar pegando así y es recomendable pues que usted a la hora de estar pegando las perlas pues no le ponga demasiado silicón si es con silicón caliente con unas pequeñas gotitas en puntos estratégicos pues es suficiente porque como sabemos el silicón caliente pues pega bastante rápido y es importante que nuestras manualidades pues queden lo más limpias posible para que se vean pues súper bonitas y no se vean con mucho pegamento yo voy a estar haciendo esto que ustedes ven en todo mi cono hasta llegar abajo y solamente le estoy poniendo pues unas gotitas de silicón en algunos lugares porque no quiero que se vea demasiado el pegamento así que vamos a seguir haciendo esto hasta finalizar como les digo esto yo lo tenía del año pasado y pues lo estoy reciclando solo estuve adquiriendo las perlitas para estar haciendo este diseño miren qué bonito se ve y con cosas recicladas que es lo más importante también vamos a estar haciendo el otro de igual forma pero este lo vamos a estar decorando diferente vamos a estar utilizando estas lentejuelas que también son súper económica y vamos a realizar el mismo proceso desde las puntas hasta el final es súper rápido y sencillo así que yo los invito pues a que si usted es nuevo en este canal y está mirando este vídeo por primera vez pues suscríbase es totalmente gratis no cuesta nada también le invito a que compartan los vídeos para que sigamos creciendo y que si es de su agrado pues también me regale su like así que chicas y chicos estas manualidades que estamos realizando en el día de hoy son manualidades súper fáciles y económica así que anímense a hacer sus manualidades para que decoren sus hogares en esta navidad pues que pronto ya estaremos viendo muchas decoraciones así que es importante que usted empiece a hacer sus manualidades con tiempo para que ya luego pues solamente tenga que estar poniéndola en sus respectivos lugares como usted más le guste así que yo los voy a dejar con el videito del día de hoy pero les invito como les digo a que se suscriba que es totalmente gratis que me regale su like y que comparta el vídeo aquí yo lo voy a dejar con este videito miren qué bonito se ve este con estas lentejuelas usted yo estoy utilizando el color rojo pero usted puede utilizar el color que usted guste con el color que usted vaya a estar decorando también usted le puede poner algo sobre abajo para que no se vea así sin nada pero yo lo voy a dejar así este que ustedes están mirando aquí yo le iba a poner estas perlas pero ya ustedes van a ver que estuve haciendo al final porque me gustó como se veía más con esta tela que yo voy a estar utilizando este es un cojín que ya pues yo no iba a utilizar más y decidí cortarlo para estar forrando mi árbol esta tela tiene como unos puntitos dorados y se ve súper bonito yo lo iba a forrar de ahí para abajo pero al final me gustó más quitarle las perlas y forrar mi árbol completamente los voy a dejar con el videito para que ustedes vean así que véanlo hasta el final para que vean cómo se miran estos pinitos navideños súper fáciles y económicos los dejo con el videito bye bye bendiciones hasta un próximo vídeo Música 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 Música